Sí, ya está organizado. Bueno, como es de costumbre, la Policía de Neuquén pone a disposición del vecino un sistema de prevención. Claro que, bueno, aquel vecino o simpatizante que quiera salir a festejar lo pueda hacer dentro de un marco de normalidad que le permita expresarse y, bueno, y disfrutar de ese momento. Básicamente va a ser la zona céntrica del monumento, también la zona del bajo. Acordate que usualmente los simpatizantes, ya como costumbre, hacen una vuelta que generalmente pasan hasta Ruta 22 y vuelven al monumento. Tenemos previsto una convocatoria más o menos de unos 100 efectivos entre personal de Metropolitana, gente de Mose, gente de Investigaciones, Bomberos. Interesante el movimiento de gente, en pos de que las personas que vayan a festejar tengan tranquilidad. Gracias a Dios los últimos operativos que hemos implementado, la gente se ha comportado más que bien, ha festejado, se ha expresado toda su alegría y, bueno, gracias a Dios no hemos tenido mayores inconvenientes en las cuestiones de seguridad.